Estamos de gira en Urban Beat y antes que otra cosa quiero saludar a Armando Jiménez mejor conocido en el ambiente como El Rostro estamos en la esquina de Mezquitán, Independencia en donde está ubicado un lugar legendario para la música tapatía, para el rock y otros estilos musicales el rock sin rostro, ¿cuántos recuerdos? Demasiados, yo creo que pasé ¿qué te gusta? 10, 15 años de mi vida en este lugar tan emblemático en Guadalajara y ahora de culto y verlo así como que es bueno, te da tristeza pero si hay muchas cosas que platicar del rock Oye Armando, platícanos sobre tu trayectoria ¿a qué te dedicas en el ámbito musical? Ahorita soy el manager de producción de Cuca he sido stage manager de un chorro de festivales en Guadalajara he trabajado con Rostros Ocultos con el personal, con Matching On con muchas bandas en Guadalajara empecé de roadie, siendo técnico de guitarras de Arturo Ibarra, después de Galileo Cho y empecé a hacer producción empecé a aprender así con algunas personas y ahora me dedico a hacer producción En cuanto al Roxy, ¿cómo te vinculas a este proyecto? En los años supongo de nuestro buen amigo, mutuo amigo Rogelio Flores Pues fue muy curioso porque yo trabajaba con Rostros y Cala tenía un equipo de audio y lo rentaba al Roxy cuando empezó entonces empecé a trabajar con el Boy, con el Chetos, con Rogelio que era como la gente que manejaba el Roxy El Boy hacía más producción junto con Lalo Plaza y empezamos a vincularnos, empecé como a empaparme más de lo que ellos hacían ya no la hacía de roadie, ya la hacía de técnico de escenario y ahí fueron mis primeros pasos en eso de ser stage manager Claro, en algún momento, lo recordaba el Roxy fue uno de los escasos espacios que había en la ciudad de Guadalajara para que los grupos pudiesen tocar Sí, y grupos que traían propuestas nuevas y casi siempre yo no recuerdo el grupo que tocara covers en este lugar eso era algo que me gusta mucho todos los grupos que venían, fueran malos o buenos traían una propuesta autónoma eso era muy importante ¿De qué te acuerdas? ¿Qué grupos te tocó ver? ¿Con qué grupos te tocó trabajar directamente Genial Roxy? Híjole, del primer grupo que me acuerdo era Splash digo, el personal fue el primero pero me acuerdo de Splash principalmente yo desconocía mucho el reggae fue la primera banda de reggae que vi en vivo era como muy impresionante ver tres tipos que tocaban tan chingón Café Tacuba cuando no era famosos en el Café Tacuba que tenía su única que hacer ahí en el... culturales como el D.F. en el show era su único, el único que había empezado a ver en el show entonces, lo dedicaba a los otros que hacían en la cultura, su escultura los trajo algunas cosas con el Boy las tenían a la venta, hacer cosas muy curiosas era muy divertido trabajar con el D.F. en aquella época la venta... no había glamour la venta, pero más la banda no estaba en el show es mítico también el Roxy porque en él tocaron por ejemplo agrupaciones como Mano Negra, como Radiohead para lamas los sucesos para lamas un desfile un chingo de bandas yo me acuerdo de un festival te voy a contar una historia el rock si antes el escenario no era como ahora que es de cemento era hecho de tambos abajo y unas tablas y había una banda de metal no recuerdo el nombre ahorita pero el brinque el bajista y de repente se nos desaparece cayó en un hueco rompió la tabla y ahí vamos a sacarlo o sea así era pues trabajamos en unas condiciones muy complicadas muy autóctonas por decirlo de alguna manera y después fueron como evolucionando mucha gente cree que el equipo era del lugar después de que se usó el del Cala hubo una necesidad de mejorar de superarnos y tuvimos que se tuvo que rentar un equipo de audio en ese sentido me parece que para el rock por ejemplo para el rock digamos más contemporáneo el rock si fue como pionero en muchas cosas fue el escaparate de muchas bandas que empezaban te estoy hablando de Oxisos de Cuca Cuca aquí nació en este lugar Santa Sabina Santa Sabina La Maldita todas esas bandas de aquella época los mismos te acordarás pero te tocó alguno de los portazos te acuerdas que también de repente había uno con Manu Chao muy recordado ¿a ti te tocó alguno? ahí te va lo que pasa es que hicimos el rock hicimos la concha un día antes creo que fue en viernes exacto el empresario no recuerdo el nombre después se quiso ver vivo y trajo trajo a Manu Chao al Roxy pero vendieron doble boletaje entonces cuando ya estaba yendo los primeros que tenían boletos pues todos los que tenían otra vez boletos querían entrar y no había donde meterlos porque la capacidad no era muy grande no me acuerdo si eran mil y tantos mil quinientos mil seiscientos pues imagínate el doble de gente tumbaron la puerta no duró pues y otra anécdota fue con maldita no se te tocó ese creo que fue en esta puerta yo le decía a Pocahontas quítate de ahí Pocahontas era el jefe de seguridad de Cuca de un tipo como de casi dos metros le decía wey quítate de ahí porque va a valer madre no wey pues no crees no me confías en mí bueno está bien el tipo estaba animalón pero eran como quinientos weyes pasando tomaron la puerta y Pocahontas quedó abajo te juro que era tanta mi risa que sácame venga estate cabrón imagínate la gente pasando y el wey abajo y hasta que pasó toda la gente lo sacamos afortunadamente estaba muy fuerte y no le pasó nada pero si fue entre divertido y preocupante que no le fuera a pasar nada al Pocahontas claro Armando rostro ¿extrañas el Roxy? si si era un lugar pues es que estabas habituado llegabas al lugar comías aquí enfrente no se te acuerdas había un puestito de una señora que hacía muy rico de comer si entonces todo el ambiente era como muy familiar más que ser un lugar de eventos así muy como los de ahora era tu casa te sentías como en casa eso era como muy importante del Roxy además había una parte que también se se utilizaba para galería exacto se hacían otro tipo de cosas no solamente no solamente había rock había un poquito de todo de todo tipo de géneros se rentaba para para galería de hecho exponía Coco Rodríguez ¿cómo se llama? si un amigo de José muy famoso el mismo Boy hacía sus pinturas las traía y había un francés del que no me acuerdo su nombre Bernard Bernard hacía unos baguettes el tipo riquísimos entonces todo este tipo de cosas las extrañan yo no que sabía lo que era eso el tipo era francés ¿te acuerdas? y pintaba y no sé qué tanto entonces nos hacía de comer unos baguettes riquísimos era genial el tipo ese pues vaya bueno cuántas anécdotas cuántos recuerdos aquí ligados a este espacio el Roxy espacio como ya he dicho legendario Armando de la ciudad de Guadalajara y pues te agradezco mucho no no un gusto tus anécdotas claro que sí un gusto como siempre tendrás muchas más que contar claro que sí cuando tú quieras ahí estamos a tus órdenes buenísimo y seguimos de gira en Urban Beat y seguimos de gira